Bien, y aquí estamos en este almuerzo de negocios, comenzando con esta portada de negocios, agradeciendo a Capcana, vive Capcana, ciudad destino, que precisamente estuvimos por allá, pues, participando de un evento que se ha convertido ya en una tradición en esta área del país, en el este del país, este Boat Parade, Christmas Boat Parade, que traduciéndolo literalmente al español sería el desfile de botes de la Navidad. Ya esta es la segunda vez que somos invitados a este evento, un evento muy bonito, un evento que está principalmente dedicado para los niños, ya que los niños son los que más disfrutan ver estos botes en la marina de Capcana, ver todos estos botes con una gran cantidad de luces, personas disfrazadas de santa, mucha decoración navideña. Entonces, ahí hay un anfiteatro donde se hacen eventos musicales, también con personas que están vestidas alegóricamente. Este año había un, ¿cómo que se llama eso, Rafael? Eso es un tío vivo, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? Eso es como un carrusel, un carrusel con caballitos, donde los niños se montaban, también había un spot para tomarse fotografías, una gran variedad de comida, una oferta gastronómica muy buena, también bebidas alcohólicas y no alcohólicas. La verdad que muy bonito este evento y es un evento que se hace cada año para darle el inicio a la Navidad en Capcana. yo coloqué en en mis redes sociales coloqué un video y yo no puse como colaborador a almuerzo, ¿y qué fue? bueno, se me fue esa vamos a ponerlo como colaborador a almuerzo de negocio para que todos los seguidores de almuerzo de negocio puedan pues ver este no se puede poner como colaborador después vamos a ver en editar editar, taggear personas ah, tú ves no me deja ya, como colaborador no me deja, ¿no? mándaselo íntegro para que lo suba para que la gente pueda ver es un evento muy bonito los niños lo disfrutan mucho es un evento familiar completamente y la verdad es que la pasamos muy bien por allí luego al otro día Rafael, en horas de la tarde estuviste presente en un evento que creo que va a ser eso va a ser eso es un antes y un después sí en lo que respecta a la industria deportiva de la República Dominicana en el acápice del fútbol así es porque se está haciendo la inversión en campos de fútbol más importante más importante de la región se está haciendo en Capcana claro que sí claro que sí agradecer como decía al principio esta invitación que estuvo compuesta por todas estas actividades realizamos también dos entrevistas como decía al principio y tuvimos el evento en la tarde de esta de esta inauguración con pico y pala en la mano por parte de los ejecutivos de Capcana ya no se usan los picos tú sabías los departamentos de seguridad quitaron los picos quitaron los picos y ahora solamente hay unas palas porque el pico es primero es un instrumento mucho más pesado sí más tosco para manejar así es puede causar situaciones que aunque cercana de los pies también sin querer prácticamente eso ni siquiera se levanta eso nada más es poner en la mano exactamente para la foto exactamente pero desde hace ya un rato a esta parte lo que se hace que se pone una un montículo de arena sí o de grava de material y entonces se le entregan palas para que las personas los los que están ahí para el protocolo del inicio de la puesta en operaciones y la construcción pues puedan eh mira puedan estar ahí con esa pala en el caso específico de hay varias aristas en esta importante inversión de la CONCACAF para quienes no lo saben ¿cuánto es? este es el gremio porque hay muchas personas que no saben lo que es eso el gremio que envuelve a todo lo que es el fútbol centroamericano y del Caribe y de toda esta área quizás para para ser más específico la FIFA que es el órgano global del fútbol sí está dividido en confederaciones exactamente entonces eso el mundo lo tienen dividido en diferentes regiones diferentes confederaciones está la UEFA la UEFA es la más importante y la más grande porque es la confederación de europea sí del fútbol luego está la la CONMEBOL sí que es la que agrupa todos los países de Sudamérica ahí está Argentina está Chile está Brasil por eso tan importante por la buenísimo por ahí por ahí fue que comenzó todo sí 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 está la confederación africana está la confederación asiática y entonces la confederación que nos agrupa a nosotros es la CONCACAF que es la confederación de Norte y Centroamérica y el Caribe así es a esa confederación es que pertenecen Estados Unidos México pertenece Canadá pertenece toda Centroamérica Panamá Costa Rica Jamaica Haití República Dominicana todo esa es la confederación de Norte Centroamérica y el Caribe esa es la confederación a donde nosotros pertenecemos luego de la importante aclaración la CONCACAF para lo que es Capcana viene con una inversión importante inicial de 28 millones de dólares que consistirá en un importante estadio de fútbol y seguirán otros estadios construyéndose en distintas fases eso generará encuentros donde la República Dominicana estará recibiendo toda esta cantidad de turistas y al mismo tiempo también habrá escuelas para los jugadores tanto locales como extranjeros residentes en nuestro país donde se podrá desarrollar el fútbol a nivel a nivel mundial partiendo por supuesto desde este ente de la CONCACAF aquí en Capcana ¿cuántos estadios que van a ser? cuatro estadios cuatro estadios de fútbol papá en una primera etapa viene un importante estadio y así seguirán más estadios construyéndose con todos los requisitos que la FIFA le coloca a un estadio de fútbol ¿verdad? porque al igual que la MLB que tiene ciertas regulaciones pues también serán algunos requisitos después ya tendremos más detalles por supuesto sería interesante saber cómo van a ser esos estadios si la grama va a ser natural si va a ser artificial si va a tener gradas si va a haber ahí algún complejo que agrupará que lo más probable así será gimnasio comedor dormitorios y y todo lo demás que se necesite en un complejo de este tipo porque usted no tiene nada más usted no tiene nada más la cancha de fútbol usted tiene que tener todo lo que se necesita para poder entrenar a adolescentes jóvenes y y ya adultos así me va exactamente entonces desde el punto de vista del turismo deportivo ese es un paso gigante que da la República Dominicana al tener el sello de la CONCACAF porque ahí se van a estar celebrando también encuentros internacionales importantes con sede en República Dominicana partidos amistosos exhibición que eso genera muchísimo turismo ¿de dónde salió todo esto? yo les voy a decir ¿de dónde salió todo eso? hubo países islas del Caribe que duraron dos años sin celebrar un partido de fútbol increíble por el tema de la pandemia y la República Dominicana creo que fueron nada más cuatro meses todos los partidos de todos esos países se terminaron celebrando en la República Dominicana claro sin público porque no nos permitían entrar al público pero aquí se permitía que se hicieran esos juegos entonces de ahí pues obviamente nosotros pasamos a un nivel de visualización por parte de la FIFA que dijeron pero ven acá en este país no hay problema político no hay problemas militares no hay inestabilidad económica no es un país que tiene que pudo a pesar de quizás llevarle la contraria al resto del mundo todo el mundo se recogió y cerró y nosotros cerramos un poquito y después dijimos pero ven acá esto no funciona vamos a abrir otra vez exactamente y ahí está el ejemplo del turismo y ahí está el ejemplo del deporte señores aquí se el torneo de béisbol se hizo normal sin público pero se hizo entonces todo esto hizo que la CONCACAF dijera pero ven acá si vamos a construir un complejo tenemos que tenemos que tomar en cuenta la república dominicana porque que ahí todo fluye normal se pregunta Jan Peña que quién es que va a poner su cuarto y quién lo va a poner es la FIFA a través de la CONCACAF exactamente que es repito la confederación de norte centro América y el Caribe de fútbol así mismo sumado a esto también se estaba se estaba efectuando un un campeonato de frisbee también en los en lo que tiene que ver bien cerca de esta inauguración en los establos de Capcana donde había una gran cantidad de personas y este campeonato de frisbee era importantísimo porque era una preclasificación a torneos olímpicos mundiales así que muy muy activa la parte de la visión de Capcana como grupo en este tema de mercadeo deportivo y tomando como antorcha el fútbol que es el deporte más popular del planeta creo que es una apuesta que no tiene ninguna forma de perder me encanta me encanta mira Rafael hay dos noticias tristes lamentables que comentar en esta portada de negocios y lo hacemos por la importancia la incidencia que estas dos damas tuvieron para los negocios en la República Dominicana y es que ha trascendido a través de un comunicado por parte de Amadita Laboratorio Clínico que ha ocurrido el lamentable fallecimiento de su fundadora y presidente del Consejo de Administración la señora Amada Pitaluga de González ella estuvo enfrentando algunos problemas de salud que lamentablemente han dado al traste con pues su permanencia en este mundo terrenal la fundadora de esto en un mundo en un mundo en ese momento cuando ella fundó este laboratorio un mundo dominado principalmente por hombres y ella pudo sobresalir establecer un laboratorio que debe de estar entre los dos o tres laboratorios más importantes de la República Dominicana la científica pionera en bioanálisis en la República Dominicana y reconocida por su incansable compromiso con la calidad y el trato humano más de 60 años de historia tiene Amadita Laboratorio Clínico y bueno es una es una pérdida muy sentida para esta empresa para la industria médica de la República Dominicana pero bueno esas son las reglas y las leyes de vida así que es muy lamentable el fallecimiento de doña Amadita Pitaluga de González así que pasa su alma y enviarle desde aquí nuestras condolencias a su familia y a través de ellos a todo el equipo de Amadita Laboratorio Clínico claro que sí sumarnos también a este a este llamado Fortaleza a la Familia y lamentar también la partida de Ligia RIT que es de la de las prominentes empresarias que conjuntamente con un grupo de hermanos han hecho posible RIT y compañía y todo este consorcio del mundo automotriz lamentando muchísimo y mucha fortaleza también para la familia RIT en estos momentos así es así que nada es muy lamentable esto pero esas son las reglas normales lo importante en ambos casos Rafael que son damas que han sabido establecer el relevo generacional así es que han han sido líderes verdaderas líderes y que han establecido y que bueno que prácticamente ya estaban retiradas y sus negocios seguían creciendo y seguían avanzando eso eso es demasiado importante en cualquier negocio que usted pueda pues establecer el relevo y que la empresa siga funcionando sin usted y en ambos casos lo pudieron lograr lo pudieron establecer claro que si pasa su alma mira no quiero despedir esta esta sección sin hablar y sé que esta información te pondrá muy contento Ravelo y es que nos llega la noticia de que la cadena Palladium estaría cambiando el nombre y pudiera estar y estaría también inyectando una importante cantidad de dinero es decir unos 100 millones de dólares para la reforma y cambio del Dominican Fiesta en la ciudad de Santo Domingo Ravelo estamos hablando de que el Palladium Hotel Group prepara la renovación y cambios significativos de sus establecimientos hoteleros tanto en Santo Domingo como en Punta Cana se indica y lo indica Abel Matutes Prats que es el presidente del Palladium dice que tanto el Dominican Fiesta como su hotel insignia en Punta Cana tendrán tendrán uno tendrá un nuevo nombre con una super inversión y el otro también viene con una renovación importante de inversión de dinero así que un cambio de nombre ¿cuántos años tiene el Dominican bueno yo creo que después después del lío que se armó ahí de una convención del PRD en los años 80 que se llamaba el Concord el Concord que se llamaba sí 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 aquí estoy yo que soy la memoria de las marcas que el hotel no tuvo la culpa no 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 pero lamentablemente cuando no la memoria de las marcas la memoria de las marcas se llamaba Concord se rentó un salón de un de ese hotel para hacer una convención de un partido que en ese en ese entonces era el partido revolucionario dominicano y ahí se armó un lío pero de de esa capitola y de golpe y de silla silla y de mesa volteada y que ocurre que durante mucho tiempo durante varios años posterior a eso la gente solo recordaba el Concord por ese evento así fue y entonces luego vino yo no sé si fue un cambio de administración o qué pasó y entonces se convirtió en el Dominican Fiesta y a partir de ahí es decir que yo me imagino que eso debe ser de mediados de los años 80 exactamente hacia acá Dominican Fiesta importante algo a ver el Dominican Fiesta es un hotel que del punto de vista de infraestructura de hotel de ciudad está muy bien equipado y aquí está el bendito pero pero cuando ese hotel se construyó en los años 80 principios finales de los 70 ¿qué era la ciudad en ese momento? la ciudad era muy pequeña y nadie andaba en carro entonces eran tres carritos que habían y eso tiene un estacionamiento que es pequeño entonces yo creo que la primera inversión que hay que hacer ahí es una torre de parqueo eso es lo primero antes de cualquier cosa y lo segundo que voy a decir es hay que tener cuidado la gente de Palladium cuando en su visión de lo que va a ocurrir con el hotel cuando ellos lo tomen y le cambien el nombre el hotel Dominican Fiesta creó un club que ha tenido mucho éxito en el sector de los casicas es verdad en donde la gente que vive en los alrededores utiliza el Dominican Fiesta como un club de esparcimiento gimnasio gimnasio salón de belleza piscina spa fútbol club de tenis hay una cancha de fútbol sala es decir de fútbol con grama artificial ahí hay bueno hay una academia de taekwondo es decir eso se ha convertido se ha integrado al sector de los casicascos ojalá que Palladium mantenga esa esa tónica porque lo que menos le conviene a Palladium es que convertirse en un parcho mal pegado adentro de un sector residencial no porque eso es lo que es lo que es un sector residencial eso es lo que es entonces si para mí me ha parecido genial esta estrategia donde ellos han integrado el hotel a la vida de ese sector que no es un problema para el sector y a la vida y a ese sector que su perfil va muy de la mano con el público que ellos andan buscando totalmente entonces la gente va allí en vez de salir de los casicagos y moverse para otro lugar hay un gimnasio se inscribe en el gimnasio del dominican fiesta y vaya a hacer ejercicio ahí va y se baña en la piscina y juega tenis eso es nuestro oyente y gran amigo Mauricio García tiene años siendo miembro de ese club que él aprovecha todo eso hay una academia de fútbol pero tiene la cancha de tenis también ahí la aprovecha varias varias canchas ahí debe haber como siete u ocho canchas de tenis de diferentes superficies pero ahí está ahí hay una sede de Garrincha Fútbol Club si todo eso le da una humanidad al dominican fiesta que hace que tú digas conchale qué bueno que esto está integrado en este sector pero el hotel necesita también independientemente ya tú hablaste del parqueo hablaste que es importantísimo por supuesto pero necesita una inversión de muchos millones en infraestructura y en arreglo de habitaciones y de todo eso yo te voy a ser honesto las habitaciones no las conozco no las conozco sin embargo la piscina la remodelaron recientemente es decir que las áreas comunes habrá que ver cómo están y qué inversión se le va a hacer es un hotel que utilizan muy bien pero tú no haces nada con agarrar y remodelar ese hotel atraer gente y que después no haya donde estacionarse el parqueo y una torre de parqueo no se toma tres días no se toma tres días entonces por eso he querido porque yo voy a mí me toca hoy usted quiere verme a mí arranque a las cinco de la tarde para el domínica fiesta que ahí estoy yo porque mi hijo está inscrito en esa academia de fútbol entonces yo lo llevo y me quedo ahí esperarlo y a mí me parece que está muy bien que puede estar mejor siempre las cosas pueden estar mejor así que ya para finalizar Ravelo el posible nombre Mauricio García que tiene los sábados un buffet buenísimo que el gimnasio está reestructurado es decir que parece que ya habían empezado esas inversiones se llamaría Bless Collation Hotels porque esa es esa es esa es la marca de Palladium o una de ellas pero están estudiando el tema del nombre Ravelo buenísimo así que con esa información despedimos vamos además te voy a decir algo Ravelo ya para cerrar con la inversión que se están haciendo en hoteles de ciudad aquí importante tú no te puedes quedar tan atrás y tan lejano en lo que está viniendo y en lo que se está instalando aquí ¿y qué quedó el lío? había una vaina que estaban haciendo una torre altísima ahí al lado y la junta de vecinos se paró en dos patas y lo paró ese es el solar para hacer una torre de parqueo es posible tú no te acuerdas que ahí van a ser tres torres de apartamentos y la junta de vecinos que es muy poderosa hay que decirlo pero claro y ahí la detuvo ese es el solar para hacer un parqueo porque es verdad cuando hay eventos ahí en el dominican fiesta todas las calles colindantes se llenan de carros si la junta de vecinos deja que hagan una torre de parqueo el tema de los estacionamientos se puede acuérdate que esa área se puso más sabrosa todavía porque instalaron muy cerca un supermercado también que tiene mucho tráfico o sea que con esta información cerramos esta portada de negocios vamos a agradecer a Capcana de Ciudad Destino vamos a un break comercial y al retorno venimos con más sin almuerzo de negocios y al reloj al reloj a Capcana y al reloj